Bienvenido, bienvenida a esta sesión matinal de Mindfulness. Durante los próximos minutos nos dedicaremos a no hacer nada, simplemente a observarnos, a mimarnos y a cuidarnos, atendiendo al modo en que nos sentimos aquí y ahora. Este es tu momento, disfrútalo. Comenzamos. Dirige la atención de tu mente hacia el interior, hacia tu cuerpo. ¿Puedes notar tu cuerpo? ¿Puedes notar las sensaciones físicas que sientes ahora en tu cuerpo? Observa los puntos de apoyo, en una silla, en la cama, donde sea que estés. Quizá los pies en el suelo. Observa los puntos de apoyo. ¿Puedes notar tu cuerpo? Observa los puntos de apoyo. Observa los puntos de apoyo. Observa los puntos de apoyo. ¿La sensación general que sientes en el cuerpo? ¿Podrías darle un nombre? Tal vez sientas tu cuerpo cansado, o enérgico, o vital, tal vez nervioso. Quizá no puedas encontrar una palabra precisa que defina el estado de tu cuerpo. Si es así, simplemente date cuenta de ello y acéptalo sin cambiar nada. Solo escucha tu cuerpo, como quien escucha con atención a un bebé. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Ahora realizaremos un breve escáner corporal para detectar si existen puntos de tensión. Comenzaremos por la cabeza. Nota tu cabeza, tu nuca y tu cuello y observa si en algún lugar existe algún tipo de tensión. Si es así, simplemente date cuenta, afloja y date un espacio para sentir lo que sea que estés sintiendo. Solo nótalo y afloja. Lleva ahora la atención a tus manos y tus brazos, tus hombros. Nota si existe en algún lugar alguna tensión. Si es así, date un espacio para sentirlo. Simplemente afloja. Acéptalo. Obsérvalo y date cuenta de que esa tensión existe. Muy bien. Lleva ahora la atención a tu torso, tu pecho, tus costillas, tu abdomen, tus glúteos. Nota si hay algún lugar donde percibas nervios o tensión. Simplemente pregúntale a tu cuerpo. Escúchalo. Escúchalo. Nótalo. Y afloja suavemente, dándote permiso para sentir lo que sea que sientas. Lleva ahora la atención a tus piernas y tus pies. Obsérvalos detenidamente. Nota si hay algún lugar en el que percibas nervios o tensión. Si es así, date permiso para sentirlo. Y afloja con amabilidad. Nota si hay algún lugar en el que percibas nervios o tensión. Lo has hecho muy bien. Seguro que ahora tu cuerpo está agradecido por la atención que le estás prestando. Nos ocuparemos ahora de las emociones. ¿Podrías describir tu tono emocional ahora mismo? ¿Puedes notar qué emociones sientes? Tal vez tristeza o alegría o miedo. Tal vez no seas capaz de definirlo. En cualquier caso, visualiza un espacio dentro de ti y date permiso para sentir lo que sea que sientas. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Muy bien. Lleva ahora la atención de tu mente a la respiración. Observa en qué partes de tu cuerpo puedes notarla más claramente. Tal vez sea en las fosas nasales, tal vez en la garganta, tal vez en el movimiento de tu abdomen o tus costillas, nótalo donde percibes con más claridad tu respiración. La garganta, tal vez en la garganta, tal vez en la garganta, tal vez en la garganta. Nota además cómo es tu respiración, lenta o rápida, profunda o superficial. ¿Te resulta agradable o desagradable notarla? Sea como sea tu experiencia, simplemente date cuenta de que esto está sucediendo aquí y ahora. No hay que cambiar nada, solamente observa y acepta. Percibe ahora la impermanencia de las cosas a través de tu respiración. Nota cómo fluye, cómo inhalas y exhalas e inhalas de nuevo y exhalas de nuevo, una y otra vez, como todo en la vida, llega y se va. Deleítate en esta agradable sensación del fluir de las cosas. Nota tu respiración como suaves olas que llegan y se van. Relájate en tu respiración. Descansa ahora en las sensaciones que produce la respiración. Respiración en tu cuerpo. Observa si puedes notar alguna sensación desagradable, ya sea física, emocional o mental. Si es así, lleva tu respiración hasta esa emoción. Y sin luchar contra ella, simplemente acéptala desde la amabilidad, intentando soltar con cada exhalación la dureza o la resistencia que haya alrededor de ella. La energía del agua. La energía del agua. ¡Suscríbete al canal! Para terminar, realiza tres respiraciones más profundas, tomando conciencia del espacio que te rodea y de los cambios que se han producido en tu cuerpo, tu mente y tus emociones, si es que se ha producido algún cambio. Solo observa y acepta desde la amabilidad. ¡Suscríbete al canal! A lo largo de la jornada, recuerda mantener esta actitud de apertura, de aceptación, de amabilidad contigo mismo, contigo misma. Sé consciente de todos los momentos hermosos que te regalará la vida en la jornada de hoy. No los dejes pasar, presta atención. Y presta atención también a los posibles momentos desagradables que ocurran durante la jornada. Si ocurren, recuerda llevar tu respiración hasta esa sensación y dale permiso para estar, procurando liberar en cada exhalación cualquier tipo de dureza o resistencia que estés ejerciendo alrededor de ella. Te deseo un día feliz y productivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!